Loco estoy Ya, que tú y yo no somos hermanos Eh, Rosy, yo creo que es mejor que te espera adentro Yo me imagino que ustedes dos necesitan hablar Permiso Perdón, amiga Perdón por haber desbaratado el hogar de tus padres María, termíname de explicar cómo es eso de que tú y yo no somos hermanas Pues sí, Rosaura, tú y yo no somos hermanas Me lo dijo el propio Arnaldo Arizmendi Pero, 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 ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es eso? Eso, eso es una historia larga, Rosaura Demasiado larga Pero te la puedo resumir diciéndote que Mi verdadero padre es Pablo Martínez ¿Pablo? Sí Rosaura Yo nunca te quise hacer daño Yo Yo cuando me enamoré de Memo Yo no sabía que Que él era tu novio Rosaura, por favor, perdóname Mira, yo Yo he estado pensando y Mi mamá acaba de salir Hace pocas horas de la cárcel Y yo quiero tomar un avión E irme con mi hija para Nueva York Dos, tres Cinco años, no sé, lo que sean Yo lo único que sé es que Es que quiero irme de aquí Es que Quiero desaparecer Ya Mira, Ana María Vamos a decir una cosa, Chama Vamos a olvidarnos que un día tú y yo nos enamoramos del mismo hombre Eso es algo que nos ha hecho mucho daño, ¿ves? Vamos a asumirnos como dos personas que un día se conocieron Y que otro día Por las razones que fuera se separaron, ¿ves? ¿No crees que es mejor así? No, Rosa, pero lo que pasa es que Hay cosas que Hay cosas que pasaron que Que no se pueden olvidar Pero es mejor olvidar Además, de todas maneras Guillermo nunca estuvo enamorado de mí Nunca En cualquier momento Van a salir los papeles del divorcio y Y bueno, en resumidas cuentas El amor no es una cosa que se pueda forzar a ver Se siente Nace Y punto O sea, mira, Chama Vive Haz lo que tengas que hacer Pero no huya porque No vale la pena ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto, Rosaura? No sé En el fondo me imagino porque Bueno, porque me nace Tú me conoces y Tú sabes que yo no puedo ser de otra manera Y aunque Aunque bueno, me enteré que tú y yo no somos hermanas De repente lo estoy haciendo por tu chamita, ¿ves? Es que esa chama Está en tu barriga Y yo siempre la he considerado como mi sobrina Bueno, y en el fondo es porque no quiero que Que ella crezca sin papá Así como Me tocó crecer a mí Por tu chama Por tu chama es que lo estoy haciendo Fernanda, yo no sé qué decirte Yo voy a tener que pasar toda una vida pidiéndote perdón Es que Fui tan duro contigo Tan sordo Todo el mundo Me lo decía y Te señalaba Y yo tan ciego, ¿no? Yo tampoco creí en ti Yo también dudé de ti No, no supe creer En un hombre enamorado Tú tienes que perdonarme, Fernanda Tú tienes que perdonarme Tenemos Que perdonarnos Mutuamente Fernanda Te vi llegar desde la ventana Me imaginé que venías a buscar a tu hijo Mi príncipe chiquito Mi amor Mamá te extrañó tanto Fernanda, yo Yo lo único que te pido es que Bueno, me dejes verlo Algunos días de la semana Yo nunca te prohibiría eso Pero por favor Lo vas a ver allá En el apartamento de Mara Y Y lo vas a ver tú solo Sin tu futura esposa No, pues ya no hay futura esposa, Fernanda Yo acabo de romper definitivamente mi compromiso con Lisette ¿De verdad rompieron? Fernanda, tú Tienes que entender de una buena vez Que el amor de ustedes es para siempre Es que Ni un solo día dejo de ser para siempre No te resistas más Fluye con él Vive tu felicidad Es por Por responsabilidad con tu vida Asume que Que Pablo apareció Que Pablo apareció de nuevo Para Para quedarse Y para quererte Pero es que todo ha estado Rodeado de tanto dolor Ya no hay nubes negras en el cielo, Fernanda Pablo Es el hombre de tu vida Amanda Dame un favor Dale esto a Pablo Pídele que por favor escuche este CD Y también Dale esto Pídele que Que por favor guarde Este reloj de De Leontina Que él una vez me dio Dile que Que tenemos que esperar Que tenemos que sanar Nuestras heridas Que tenemos que darnos tiempo Dile que dentro de un año Lo espero Que un año es lo que necesitamos Para superar todo esto A ver mi amor Ven con mi mami Mi vida Mi amor de cielo Gracias Más Muy quiero dormir Dentro de esos suspiros Suyos Y despertar Colgado a todos Tus murmullos Quiero vaciarme En tu silencio Y que me suelte Y que me suelte Sentirlas Por sentir Se justifica Si sabemos Hijo Ya se fue, Fernanda ¿Ya se llevó a Pablito? Sí Espero te dejó esto Y esto ¿Se les lo de la antiguina? Este fue el reloj que le di cuando nos íbamos a escapar juntos hace tantos años Amanda Este reloj es así como un símbolo Un símbolo de que nuestro amor era inquebrantable Fue inquebrantable ¿Y este CD? ¿Qué significa? No lo sé Pero Fernanda me dejó dicho que Que la buscaras en un año Que era un año lo que ustedes necesitaban para Para olvidar todos sus problemas Permiso No lo sé Pero Fernanda me dejó Aqu любовixes Lo Sé que está conmigo, tu amor en mí fue creciendo, tu amor me hizo madre un día, y a tu amor le puse dulce Ana María, al ver cuánto te extrañaba y que tú no volverías. Dios en su sabiduría me mandó a mi dulce niña Ana María, y en ella yo pude verte y amarte todos los días, si sentía que moría en sus ojitos te parecías, cuando te necesitaba yo te encontraba en Ana María. Aunque tú no estés conmigo, por los dos yo la bendigo, de ella estoy tan orgullosa, Nuestra niña es hoy, una mujer hermosa, un regalo de Dios, un milagro entre dos, nuestro amor... Fue quemada con aceite hirviendo por otra de las internas. ¿Mamá? Mara, yo... ¿Qué haces aquí, Eduardo? Me llamó el director de la cárcel y me dijo que mi madre había quemado a Maximiliana y que esta la había matado en defensa propia. A mí también me llamaron para avisarme todo lo que había pasado a mi mamá, pero... ¡Ay, por Dios, qué horror! Le jugué al destino... Y el destino me ganó... Se acabó doña Maximiliana de Santana. Se acabó mi imperio. Se acabó mi fuerza. Se acabó mi poder para manipularle la vida a los demás. Ya, mamá, ya... Ya, mamá, ya... Solamente... ...queda... ...este... ...error que soy yo... Ya, no te tortures más, por favor. No, no... No, no... No me torturo. Solo... Estoy... ...admitiendo... ...mis errores. Yo nunca pensé... Yo... ...nunca... Yo... Yo siempre... ...tuve... ...miedo de... ...la cárcel. Porque... ...este... ...es... ...un lugar... ...para morir. Este... ...la cárcel... ...le quita... ...la sonrisa a cualquiera. Mira... ...yo... ...nunca pensé... ...que... ...allá... ...as mil millones... ...i a morir... ...en la cárcel. Mamá, no hables de muerte. Mira, yo... ...yo sé que te vas a recuperar. Yo estoy aquí... ...y Fernanda también va a estar aquí... ...ambas te vamos a apoyar... ...y tú vas a salir de esto... ...te vas a recuperar. Mientras... ...esperaba que... ...llegara... ...Mara... ...y... ...Fernanda... ...yo... ...ensayaba... ...lo que les iba... ...a decir... ...pero... ...ahora... ...no... 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 ...no se me ocurre nada. Mara, yo... ...yo sé... ...que voy... ...sé que voy a morir... ...yo solo tengo... ...tiempo... ...para pedir perdón... ...a todos... ...lo que le hice daño... ...perdóname, Mara... ...ay... ...Tiña Fernanda... ...que me perdonen... ...perdonen a la vida... ...por haberle dado... ...una... ...madre... ...como... ...doña... ...Semiliana... Permiso, señor Pablo... ...llegó esta carta para usted... ...gracias Gladys... ...gracias Gladys... ...querido hijo Pablo... ...te llamo hijo porque... ...siempre te consideré como tal... ...quiero que tú y mi hija Amapola sepan... ...que yo estoy bien... ...por lo menos aquí en la cárcel... ...estoy más tranquilo que afuera... ...me he reencontrado con viejos amigos... ...amigos ciertos... ...a prueba de todo... ...como tú... ...como yo... ...amigos que solo se hacen en el infierno hijo... ...hazme solo un inmenso favor... ...se feliz... ...vive cada instante de tu vida... ...dándole valor a tu premio... ...que Dios te bendiga hijo... ...siempre te recordaré... ...cándido... ...pablo... ...sie... ...bueno... ...ahora que ya sabes que Ana María es tu hija... ...también es justo que sepas que... ...Román era tu medio hermano... ...que... ...y que yo soy tu verdadera madre... ...el amor las vuelve locas... ...si la culpa es de uno... ...no les basta... ...lo que digas por decir... ...es más fácil dejar... ...entonces mamita... ...que hija... ...¿tú crees que... ...después de la conversación que tuviste con Amopola... ...no se va... ...va perdona... ...para tu vida... ...ay mía no se... ...ya se me lo quiero con toda mi alma... ...pero que... ...no se... ...no se... ...pájate que está abierto... ...que va a ser... ...vos abren... ...mama yo no quiero que te mueras... ...y yo te juro que Fernando y yo... ...te amo... ...Fernando y tú... ...me tienen que perdonar... ...perdónenme... ...Fernanda... ...y tú Mara... ...les hice... ...les hice demasiado daño... ...y tú Mara... ...Mara... ...cásate con Eduardo... ...el te ama... ...y recuperas... ...todos los años que he vivido... ...mi amor... ...y yo Ernesto... ...que me... ...que me... ...que me perdones... ...por... ...todos los restos... ...que le dije... ...que le dije... ...que era una... ...una... ...una... ...recogida... ...Mamá no me digas... ...como si tú estuvieras de pedir... ...yo no te vayas... ...yo no quiero que te vayas... ...papá... ...Mamá... ...Dile a Fernanda... ...que me perdones... ...por favor... ...y le fono a decir... ...por... ...que... ...nos... ...perdones... ...no... ...y lo... ...lo... ...más... ...importante... ...que seas... ...felices... ...o... ...papá, mamá... ...doctora, por favor... ...papá... ...papá... ...opsipla... ...es un libro... ...papá... ...ya, ya... ...ya moré muy duro... ...pero fue lo mejor. Habría sido terrible para ella... ...sobrevivieras billICA... ...tanquila... Mire, señor Arnaldo, le voy a agradecer que se vaya de esta casa. Rosabra, yo sé que nunca he sido un santo. Y sé que tú lo sabes. La vida me acaba de castigar con algo muy duro. Algo que no quiero mencionar. Bueno, no, la vida no me acaba de castigar en realidad. La vida me viene castigando desde hace muchísimo tiempo por todas las cosas malas que he hecho. Yo siempre creí que Ana María era mi hija. Era lo más grande que tenía. Y resultó no serlo. La vida también me castigó al apartarme de Fernanda. Ahora estoy solo. Estoy completamente solo. Ni siquiera te tengo a ti. Porque tú sí eres mi hija. Yo siempre te negué. Pero yo no estoy aquí para pedirte perdón. Sencillamente yo estoy aquí porque... ...quiero de alguna forma limpiar mi conciencia. Y lo voy a hacer como siempre. Como el bruto que he sido. De esa forma tan absurda. Con dinero. Quiero que tú y mi otra hija... Alondra... ...tengan todo lo que quieran. Todo lo que jamás le pude dar. Pues... ...déjeme decirle que... ...ni yo... ...ni la hija de Cristina... ...necesitamos su dinero. Por favor, yo necesito que me lo acepten. Pastora. Ayúdame. Tú tienes que convencerla. Yo voy a poner toda mi fortuna... ...a nombre tuyo y de Alondra. Yo en realidad no voy a necesitar más dinero. No sabemos si... ...si algún día tú y yo llegamos a creernos. Yo... ...nunca te voy a pedir que me digas papá. Porque yo sé que eso no va a ser posible. Nunca te voy a pedir que me perdones. Porque yo sé que una clase de basura como yo... ...no se lo puede perdonar. Pero de corazón te digo, Rosaura... ...que te deseo lo mejor. Y ti también, pastora. Te deseo lo mejor para ti. Y... ...y... 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 El día Mami Ay Te mudaste hasta con nosotros Yo también Memo Hola Te iba a llamar por teléfono para que vinieras Anoche Decidí irme para Nueva York ¿Cómo? Pero ya no me voy ¿Y eso por qué? Bueno, porque a mí me encanta averiguar Y yo le pregunté a la agencia de viajes Le pregunté a la embajada A los amigos A todo el mundo Y averigüé que allá en Nueva York No iba a conseguir a nadie que fuese capaz de De armar una carpa aquí Frente a este edificio Y que fuese capaz de Amarme por tantas horas bajo la lluvia Me dijeron que Lamentablemente No iba a conseguir a tercos Tan bonitos en Nueva York Oye, pero esa gente Sí maneja buena información, ¿no? Sí, bastante Y de lo otro que me enteré fue que Ah, es que hay más Claro Bueno, entonces cuéntamelo todo Hay mucho más Me enteré que Aunque yo me vaya para Nueva York Tailandia La China Australia Para donde sea Yo siempre Voy a seguir enamorada de ti Siempre ¿Sabes qué? Hablé con Rosaura ¿Hablaste? Sí Y ya le conté que Que no somos hermanas Y yo creo que a partir de ahora Las cosas van a mejorar entre nosotras Yo creo que poco a poco Se nos va a ir olvidando todo Y volveremos a ser las mejores amigas de siempre Oye, pero qué buena noticia Sí Y bueno, yo también tengo que decirte algo ¿Qué? Emilio se escapó de la cárcel Ay, no, eso no puede ser Eso es muy peligroso para nosotros No, no, no Tranquila, tranquila Ya la policía lo agarró La cuestión es que trató de contaminarme No, está bien Pero no lo logró, gracias Bueno, quien no corrió con la misma suerte Fue Arnaldo Arizmendi Él sí salió contaminado Arnaldo Arizmendi está contagiado de sida El amor las vuelve locas Si la culpa es que uno está bien Porque igual Emilio me infectó Eso no me puede estar pasando a mí A Arnaldo Arizmendi, no Al más macho de todos Al más deseado por las mujeres Yo no puedo estar contagiado de sida No puedo tener sida No Una furtiva lágrima Que la verdad es que uno está bien Nel occhio de sus espunto Quelle festose Trabani Infiliar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Nathalie! ¡Gracias, Nathalie! ¡Gracias! Muy bien, vamos a hacer algo, te cambias el traje de baño para la próxima tanda de fotos y yo te mando ahorita a Nathalie para que te retoque, ¿ok? Dale, pues, sí, dale, pues, chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me da este autógrafo? ¡Epa, Rosaura! ¿Cuánto tiempo, chava? ¿Cómo estás? Me dijeron que llegaste ayer de Italia y... Bueno, no sé, ¿cómo te fue? ¿Cómo es eso por allá? Bueno, piu bella, bella, me diga, yo no hablé nada de italiano. Pero bueno, hice como seis desfiles y hay diez portadas de revistas y... Bueno, yo no sabía que yo era tan famosa y ya... De verdad, me alegra que hayas tenido full éxito allá. De verdad, créeme, de corazón. Ay, ¿y por qué no te voy a creer, ah? Si tú y yo nos quisimos mucho, nos tuvimos mucho cariño. Además, yo sé que tú no me guardas rencor. Claro que no te guardo rencor. Además, ya... Ya yo superé lo de nosotros, Guillermo. Los papeles de nuestro divorcio salieron hace unos meses y... Bueno, yo ando saliendo ahí con... Con Silvano y... Bueno, de repente dentro de uno o dos años, quién sabe si me caso. Ajá. Bueno, te felicito porque... Yo le tenía un poquito de celos, te lo confieso, pero... Pero Silvano se ve que es un buen tipo, Rosario, ¿y qué te quiere? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué quieres? Ya que nosotros no... Bueno, no, no pudimos ser felices. Yo te voy a pedir que me jures que... Que la vas a ser feliz a ella. A... A la María y a... Y a su chamita. ¿Me lo jura? Bueno, ¿qué es, pues? Yo eso no te lo tengo que jurar. Porque, mire, yo a Ana María... Y a mi chama la voy a hacer las mujeres más felices del mundo. Es más... Le voy a pedir matrimonio y todo, ¿qué tal? De verdad que... Siempre te voy a enseñar lo mejor. Por el cielo. Estás bellísima, ¿eh? No, gracias. Imagínate todo. Bueno. Me tengo que ir. Dale, tranquila. Saludos a Pastora y a Tobía, ¿oíste? Bueno, chao. Ay, María. Tanto tiempo sin menos. Sí. Un año. Justamente un año. Estás preciosa con tu rosa, qué linda. Gracias. Rosa de Rosaura. Tú también estás tan bella como siempre. Y tu chama. Rosa, está linda. Gracias. Rosaura, las muchachas de la universidad me contaron que estás empatada con Silvana. Sí. Bueno. ¿Eres feliz? En eso ando, en eso ando. Él se la pasa pendiente a mí las 24 horas del día y, bueno, me ha sabido conquistar. Qué bueno. Y tú y yo, ¿nunca vamos a volver a ser amigas? Quiero decir, amigas como antes. Chama, no sé, de repente con el tiempo, el tiempo lo cura todo. De repente van pasando los meses y se nos van olvidando las cosas malas. Bueno, me tengo que ir porque Silvana no me está esperando. Cuídate, Chama. Sí. Cuídate. Cuídate. Te quiero mucho. Te quiero mucho, Ana María, de verdad. Yo también te quiero, hermana. Tú siempre has sido una hermana para mí. Que de golpe se apoderen de ti. El amor las vuelve locas. Te dan todo hasta su sombra. Si en un beso... Eh, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vete para allá. Ah, pero bien bueno, pues. Este es mi basurero, mío. Vete para allá tú también. Vete para allá. Vamos, para afuera. ¡No, no, no, no! ¡Esto es para ti, pa! ¡Ay, está cuarenta y nueve! ¡Ay, qué consta! ¡Ay, qué consta! ¡Ay, qué consta! ¿Qué pasa a este carro? ¡Guagilario! ¡Ay, mi amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Explícame! Ya, mamá, mi amor, ¿qué le pasa a este carro? Por favor, revísalo, revísalo. Mi amor, ¿y qué voy a saber yo qué le pasa a la camioneta, no? La camioneta es nueva y ni siquiera se abría el capó. ¡Ay, bueno, ¿cómo que no sabes que abría el capó? Mira, guagilario, como sea, hoy nos casamos. Hoy nos casamos como sea porque tú no me vas a dejar. ¡Vamos a llegar tarde a nuestro propio matrimonio, chico! ¡Mamá, empuja! ¡Todos empuja, vamos, familia! ¡Mamá, empuja, mi chica! ¡No, yo empuja, mi chica! ¡Pero mamá, cómo yo voy a empujar! ¡Qué cosa! ¡Espuja el carro! ¡Vamos, amor, ¿y qué tú quieres? ¡Tú tienes que empujar también! ¡Muñeca, empujarnos! ¡Tú tienes que empujar en la cova! ¡Tienes que empujar todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba, que si no estamos de casa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, por favor, que yo me quiero acampar! ¡Patrón, patrón Arnaldo! ¡Usted mismo, patrón Arnaldo! ¡Patrón Arnaldo, mi querida! ¡Yo no soy patrón de nadie! ¡Patrón Arnaldo! ¡Yo lo que soy es un pobre infeliz que tiene los días contados! ¡No, usted es mi patrón Arnal, patrón Arnaldo! ¡No, échame allá! ¡Échame allá, échame allá! ¡Vamos, échame allá! ¡Vale, no te he hecho, mi querida! ¡Vale, no te he hecho! ¡Vale, no te he hecho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vinieron! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos! Me mandaste a llamar, ¿no? El director de la cárcel me avisó Me estoy muriendo Ya, ya me estoy muriendo Que, qué bueno que Tú sí seguiste el tratamiento, ¿no? Tú también te podrías haber salvado Si me hubieras hecho caso Y hubiera seguido el tratamiento Estarías bien Yo los últimos exámenes que me hice Salí indetectable No, no, no No importa Ya, ya, ya no importa Yo Yo te Le mandé a llamar ¿Por? Porque quiero que Que en mi nombre Le Le pida Perdonar a María Por favor Dile Que Le perdone Todo el año ¿Qué le hice? Que Per 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 Por favor No te preocupes, Emilio De verdad Nosotros se lo decimos No te preocupes, Emilio 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 ¿Feliz? ¿Cómo no voy a estar feliz si... Si estoy con... Con el mejor de los hombres Bueno, eso... ¿Es verdad? Ay, tan creído que me saliste, perro Te amo Te amo, te amo Y yo a ti Ay, pero todavía... Pero espérate, chica Ay, pero esta bulla ¿Cuándo me vas a quitar este pañuelo en los ojos? Espérate, 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 espérate Ya, aguanta, aguanta, aguanta ¿Aquí? Párate aquí ¿Qué tal? ¿Y esto? ¿Que te conseguí trabajo aquí? Mentira, mi amor Mentira, mentira Lo que pasa, mi amor Lo que pasa, mi amor, es que... Bueno, nada, pastora Que cuando tú me perdonaste hace unos meses Y volviste conmigo Bueno, yo me prometí que de ahora en adelante Todo iba a ser sonrisa entre nosotros Y bueno ¿Qué te parece esta tiendita de pintura? Me parecía bien Bien bonito Todo Pero... ¿Y de quién es esto? ¿De quién va a ser, pastora, mío? ¿Qué? Mi hija la compré Bueno, la compré con unos ahorritos que tenía, pues Eso quiere decir que... Que de ahora en adelante, mi amor Usted no va a tener que plancharle la ropa a más nadie Bueno, a mí nada más, ¿no? Eso quiere decir que de ahora en adelante Usted y yo vamos a trabajar y a vivir de esta tienda ¡Ay, Tomía! ¡Pero qué maravilloso, mi amor! O sea que ya no le vamos a pintar más la casa con pinturita barata ¿Tú eres loca, chica? Más nunca pintura barata, hermano Quiero ver más nunca una brocha Bueno, a menos que la esté viendo yo ¡Ay, Tomía! ¡Qué buena! ¡Ay, pero tan bonita la tienda! ¿Verdad? ¿Cómo está la sobrina más bella del mundo? ¿Ah? ¿Cómo estás, Abigail? Bien, tía ¡Bella! De verdad, tía Claro que sí Ay, Mara Yo tengo que darte las gracias a ti, a Fernanda Por... Bueno, por todo Por haber aceptado a mi niña ¿Cómo no la voy a aceptar? Si es mi familia Si es una Santana ¡Va! Oye, sin ti Pienso en ti Junto a mi almohada Quizás Mirando al cielo Junto a ti El amor Las vuelve locas Si la culpa es de uno Está aquí Bueno, pónete una limonita ahí, viejo Gracias, Pana. Gracias. ¡Roder! ¡Una limonita ahí, Pana! ¡Ahorita el carro, eh! Gracias, Pana. ¡Eh, mamita! ¡Una limonita ahí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No me moleste, váyase! ¡No, no, no, no! ¡Alejese! ¡No, no, no! ¡Salga! ¡Salga del carro, señor! ¡Salga, salga! ¡No me moleste, por favor! ¡Está bien! ¡No me dé nada! ¡No me dé nada! ¡Pichirre! ¡Ay, te vas a quedar con mi saco! ¡Vaya, Pana! ¡Papá, Pana! ¡Papá, Pana! Raquel, Raquel, la tonelada, Raquel, Raquel, en un telito, Raquel, 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 con un marido, Raquel, Raquel, la tonelada, Raquel, en un telito, Raquel, y te fuiste con Raquel. Yo sé que soy fabulosa, pero mucho más fabulosas son todos ustedes, así que gracias por venir. Isma, lo de siempre, porfa. Gracias. Disculpa, me gustó mucho tu show. ¿Te gustaría sentarte conmigo? ¿Qué? Cantas muy bien y bailas muy sensual. Ay, gracias, qué amor. Me llamo Álvaro Valenzuela. Soy dueño de un canal de televisión acá en Aruba y de dos canales de televisión más en los Estados Unidos. Te gustaría convertirte en actriz. ¿Qué? Yo, regálame dos minutos para desmayarme. No te lo puedo creer. Actriz. La fabulosa Raquel convertida en actriz. Por su parte, no me encantaría. Qué éxito. Pero, para ser tan sincera, lo que yo más quisiera es encontrarme con el príncipe azul. Ese es mi suelo, ¿tú ves? Amar y ser amada. Yo también ando en la búsqueda de la mujer de mi vida. ¿Ser actriz? Por supuesto que me encantaría. Pero lo que más me gusta es este hombre. Tiene una pinta de mi ganada. Ay, cualquier chica que estuvo definitivamente. Qué fabulosa. Tienes una suerte única. Pero este gana, mi amor, tú no es que te vuelvas loca de mi hija, amor. Te casas con él, como sea. Brindamos por habernos conocido. Ok. Yo brindo porque tú eres un tipo fabuloso. Porque tienes una sonrisa encantadora. Que estoy segura que me puede enamorar en dos segundos. Salud. 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 ¡Fernando! Te esperaba. Yo iba a venir. Desde que te conocí hace 22 años, yo sabía que iba a vivir contigo. Solo que... Bueno, me tardé un poquito, ¿no? Pero yo creo que... Al fin vamos a poder estar juntos. Sí. Eso quiero. Quiero que sea para siempre. Pero ya va, ya va. Hay una regla, una norma, un mandamiento que tenemos que seguir. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ser feliz. Ser feliz, feliz, feliz. Fue difícil este amor, ¿no? Sí, pero a mí me gustan las historias difíciles. Incluso en el amor. Bueno, el mundo está lleno de amores imposibles, ¿no? Pablo, yo te admiro muchísimo. Yo nunca conocía a nadie que luchara tanto por un amor. Te convertiste en un verdadero guerrero de este amor. Pues mi mandamiento siempre fue conseguirte costar a lo que me costara. Desde que yo te vi, el amor por ti me volvió loca. Ese pudiera ser el nombre de una telenovela, ¿verdad? El amor las vuelve locas. Sí, ¿eh? Eso podría ser el título de nuestra historia. Pero con un final feliz, por favor. No, 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 por supuesto. Yo soy un fanático de los finales felices. Sí, y este es mi final feliz. Y quiero dormir dentro de esos suspiros suyos Y despertar colgado a todos tus murmullos Quiero vaciarme en tu silencio y que me sueltes en un grito De esos que anuncian la llegada a la feliz...